Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video. No se si se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien. Si, si se escucha bien. Pues hoy vamos a grabar un video en cualquier juego. Ok. Espera, se me olvido decir el nombre del juego. Estamos jugando Blots.io Está cargando Cargando, cargando, cargando Cargando Ok, unirse Aquí, ok Me va 9 FPS Me va 9 FPS Ahora me va mejor, mucho mejor Corre, corre Ok, ok, ok Que estamos grabando Ok Uy, no manches Me caí No puede ser No puede ser Me caí No tiene sentido Bueno, simplemente voy a decir No sé qué decir No sé qué decir Vamos, volví Bueno, ya me superaron Ok Ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos Sé que se puede Sé que se puede Sé que se puede Sé que se puede No Voy a probar otro juego A ver Ustedes eligen Ustedes eligen Voy a crear mi propia sala Ok Ok, vamos Vamos, vamos 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 Ok No puedo cambiar aquí Es que no A ver, a ver, a ver A ver Maderuki Maderuki Aquí, Maderuki Si alguien está viendo este video Y me quiere ver Pues Aquí en la sala 6, 7, 7, 8 Si alguien Por si alguien me quiere ver Pues aquí, aquí Aquí mismo estoy Pues bueno Cámara rápida Listo Ya terminó La cámara rápida Ahora Hacer Una espada Un pico Hacha Metacrafteo Uy no Ahora encontrar una cueva Qué conveniente Justo encontré Un pico Aquí Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Ok Nada Nada Al menos me vale para Una espada Un pico Y un hacha Aquí Aquí No sé No sé si alguien Se quiera unir Esa sala Mientras está viendo El video Si alguien Se quiera unir Aquí Pues Ese video Ya estará subido Entonces No estaré aquí Pero Pero vamos a esperar Lo mejor Lo mejor es que No se una nadie Por aquí Lo mejor es No No wey No vayes Hola No 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 vayes Justo tenía que venir Justo tenía que venir Hola Estoy aquí Qué pasa chabón Mierda es madera No Ponte a chambear No Déjelo chambear A chambear A chambear Todos vamos A cham Vamos ¿Quién quiere chambear? Bueno anda A chambear A chambear Todos vamos A chambear Bueno Bueno me voy Chao Ah Hierro 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 Es lo que quería Es lo único Que estaba buscando No tengo hierro A ver Déjame No aquí no Tengo dos de hierro Tiene carbón Adiós pico de madera Aquí Ok Aquí Llevo Seis minutos Hala Aquí había jugadores Porque esos pilares De madera No los había puesto yo ¿Qué pirales? ¿Qué pirales? Yo estoy viendo yo Voy a poner una foto ahora Ok En el video Voy a estar poniendo La foto aquí mismo Es de una gasa Al menos Más madera Para mí Que no tengo Carbón Bueno Lo más Lo más abundante No lo tengo ¿Para qué quiero Esta coche? ¿Para qué quiero Esta coche? Nada ¿Para qué la quiero? Yo quiero Bueno Tienen nada ¿Un pvp? No Que no tengo espada Ahí voy a irme A un lobby Ah Una casita Uy déjame Uy déjame 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 Quiero ver A ver Una casita Una casita ¿Por qué me pegas? No No me pegues No 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 Mira Para que estemos a mano No 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 Tengo 21 de vida No No tengo 21 No Hola Como yo soy bueno No agarro tus cosas Wey ¿Por qué la hiciste? Y Ahí Agárralas Tú las veo Tú las veo ¿Qué? Y las cosas maderas que tú tienes A ver A ver si tú las puedes agarrar Que yo no veo nada literal A ver si las puedo agarrar Yo también tenía 8 de piedra ¿Cuántas maderas? Muchas Como 30 57 tenía 57 ¿Qué? Nada mejor No te doy nada Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me puedo mover Hasta acá termina No me puedo mover Chao Y Para terminar Otro video Pues ¿Quieres ver otro? Mira Dale click a este O a este No sé a cuál Y suscríbete a mi canal Porfa Quiero llegar a los 2000 suscriptores